por qué tanto mago paso 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 la magia es mentira la magia no existe esto va a ser un puzzle de saltar con cada uno de los dos no seguramente a lo mejor no pero pero vamos lo más probable tengo que pasar con luigi verdad por lo menos monedas gratis para que nos gastemos en todas las tiendas que ya no va a haber porque este es el último templo del juego si no recuerdo mal templo fortaleza lo mismo lo mismo y bajo tierra te tocao podría haber continuado de hecho creo que tendría que haber continuado vale mario abusa abusa de luigi un poco más no ha tenido suficiente ahí puedo darle al botón y ya no puedo continuar ahora tendré que cambiar de hermano no ahora no primero primero martillea y luego cambia de hermano vale bueno la solución está clara aprenderse los botones que ya va siendo hora del juego este sí los los nombres de los koopalings vienen de famoso viene de la verdad es que la mayoría no no se usa el luigi bon koopa pero otros no lo sé la verdad que son o sea en cuál están basados me falta wendy por matar y quién más la verdad es que no lo recuerdo hace tanto tiempo no jugaba super mario bros salía en el super no o en el mario 3 o en los dos de hecho podría ser ah esto no tiene buena pinta ah mira esto sí vale ahí tenemos que pasar con mario en pequeño pero no veo a tenemos que plataformear en los bordes como en el como en la factoría esta rara bueno o no 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 eso ya sí que no fantasmas a mí nada no tengo miedo de esos fantasmas no sé si me estará jugando una mala pasada el la perspectiva pero vale bien el salto es aquí y ahora el salto este es prácticamente imposible que he ganado con subirme ahí tenía que haber venido para acá verdad y hacer los saltos estos llegar a donde donde tengo que ir bueno voy a intentarlo otra vez me encontraré pero creo que tengo que darle toda la vuelta para salirme por el fantasmico gracioso ay que mal por por abajo no me habré saltado nada esperar un momento dejarme mirar límites no por ahí otro intento y esperemos que se me pone aquí un fantasma no va a haber forma de esquivarlo mira bueno pero aquí no importa tengo que volver a la sala anterior venga hombre desde nunca si estabas en la plataforma te podían dar las bolas de fuego está mal representado el mario original aquí al fin y al cabo nada más va a haber un topo al final de esto y por qué le doy a la derecha como acto reflejo nada más respawnear topo quiero mi premio que hacer aquí un nivel de castillo en el castillo nunca iban tan rápido eso no 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 yo quiero yo joder me han puesto cajas ahí fuera que no puedo llegar hacia ellas aposta a los cabrones malas personas va a haber va a tener que esquivar balas bolas de fuego verdad y va a haber un bowser asito falso o puedo volver hacia atrás este es el misterio de las cajas voladoras esas vale 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 pues no voy a quejar ultra fruto ultra champi me vale porque los frutos voy a tener que empezar a usar ya porque me estoy quedando sin sin suministros mira mira madre mía de cartón o sale hay gente con mucho tiempo libre en el castillo de gusel pero vale seguro que ha sido un topo tiene que haber algún topo de estos infiltrados a ver topo no no hay topo madre mía yo quería mi premio lují y vámonos anda ¿Cuánto más faltará para el siguiente elbirro no puede faltar baby vamos a asaltar aquí al azar, súper bien, hasta que me den alguna moneda, si eso. Me he cansado, vamos a guardar. Me está tentando el punto de guardado ahí, no puedo ignorarlo. En el Mario y el Superstar Saga metieron cameos hasta que se aburrieron. Digo, a Donkey Kong, al Mario original, a un puzzle de estos. Al final, fíjate, Luigi, me decías tú que no, pero el entrenamiento con los topos en sus minijuegos totalmente de mierda, nos van a servir para completar estas tonterías. Y si saltamos a la vez, a lo mejor lo conseguimos. Esto es Topolandia. Yo creo que los topos... Se han hecho con el poder del castillo y han plantado sus minijuegos aquí para gusto y disfrute de absolutamente nadie. Pues son un poco coñazo de hacer, míralo. Y los Koopalins están en el ajo. En realidad no están siguiendo las órdenes de Bowser, jiji. Son puerto. Voy a mirar. Si pongo en pausa se ve en qué sale estoy. Ah, no. Es solamente los puntos de guardado. Bueno, pues te llamaremos desconocido, Bonkupa, porque no me acuerdo de tu nombre. Ah, mira. Se ha dado por vencido. Esto es una trampa, pero más grande, Luigi, va a ser tu primero por nada en particular. O sea, cobarde, ¿no? En serio, ¿qué está pasando aquí? Tiene que aparecer. O sea, esto no me lo creo yo. Ah, mira. Ya llegas tarde. ¿Qué te gusta más aquí que en el otro sitio? Porque no había suficiente espacio en la plataforma. Uy, eso es malo. Cuando la cifra de la cara del bomba. ¡Bum! ¡Ja, ja! Llega a cero y se acabó. Derrota al Koopalins antes de que llegue a cero. Sin problema. ¿Ocho? Tres turnos está muerto. A base de bolas Genki. Las bolas Genki son una solución a todos los problemas. Algún día las hacemos bien desde el principio. Siempre las hacemos un poco más pequeñas de lo que podrían ser. Vaya puñetena mierda. El peor partido de voleibol de la historia. Pero para celebrarlo haremos un ataque rayo bien hecho por una vez. ¿Ves? ¿Ves qué bien hecho? Bien. Esto... Oh, no, no, no. No hagas el loot, Bonkupa. No hagas el loot, no hagas el loot, no hagas el loot, no hagas el loot, no seas así. Oye, salta. Van a coger todas las manías. Eh, no. ¿La bomba también ataca? Ah, no. La bomba baja. Te necesito vivo, Mario. Esta vez, de verdad, un champiñón mejora. Con eso vas que te inflas. Como vuelve a hacer otro ataque nos puede matar a los dos. Perfectamente. Bien. ¡Mario, salta, tío! Le he dado. O sea, no me... Yo le doy. Yo le doy al puto botón A. No, 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 ya. No, no, no te... No te recrees en el mal ajeno. Pero... Mario, o sea... Viene el lujo y luego se toca Mario. Así. Y Mario haciendo... No, no, no. No saltes ahora, Mario. Que no te creo ya. Ahora voy a tener que volver a hacer toda tontuna. Esta. Que pille. Mira, que ni siquiera sé cómo te llamas. Es más, ni siquiera me llegan a decir su nombre. El Bombadum este. Dicen, derrota al Koopalim. No sabían cuál iban a poner aquí. A ver. Segundo intento. ¿Podemos hacer los ataques bien? Así se muere. ¿Los ha de fracasar todos? Todos. Oh, Dios mío. ¿Podemos hacer una bola Genki completa? ¿O una vez en la historia de la humanidad? Nunca jamás se hizo. Ni a lo. Ya está. Tenía que hablar. Bien. No llegamos a ningún lado. Luigi. En serio. El ataque rayo. Que ya está feo. Le he dado a la A. Mario, apártate, tío. Ah, mira. Ahora está haciendo los ataques. Pues prefiero... ¡Wow! Los he tirado los dos juntos. Eso no me lo esperaba. Más rápido que pensaba. Luigi, vas a curarnos tú. Porque tu ataque es evidente que no lo sabemos hacer. Ya tengo que gastar los ultra frutos que me han ido regalando por ahí. Bien. Bien. Pegándole. ¿Veis? O sea... Si me dura una mierda. El problema que tengo es que me cago en la puta. Como se ponga a dar vueltas... Es el fin del mundo. Básicamente. Vale. No me hace falta la mía. Como me han curado la vida mía. El ultra fruto nos lo ahorramos. ¿Veis qué bien? Todo lo que sea por no gastarse los cuartos. Creo que estamos encendiendo una fogata... Ah, en el objeto de Luigi, pero... Mario, baja. 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 Baja, Mario. Tú sal. Creo que nos hemos saltado plataformeo por ahí. Pero la verdad es que no me importa lo que hay por ahí abajo. Yo solo quiero luchar contra los hermanos y olvidarme de esta pesadilla. No, 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 no. Madre mía, la horda. Y encima no lo voy a poder esquivar. Bueno, uno de ellos sí. Mario, esos saltos. Están siendo ligeramente deficientes ya. Vale, mejor. Que hay un problema. Como Mario, si os fijáis, está más cerca que Luigi. Los enemigos tardan menos en hacer sus animaciones que con Luigi. Yo creo que por eso me cuesta más esquivar con Mario. O sea, no sé. El Billy Ball experto este me toca las narices. Es un poco cabrón. Y con... Yo qué sé. Les intento hacer electricidad o algo a estos. No, espérate. ¿Cómo era el ataque súper bueno de Luigi? La verdad es que no me acuerdo. Un Shoryuken. A lo mejor le da. Si lo hago el avanzado. ¿Qué pasó? Tengo que hacer el avanzado. Que no me ha salido todavía nunca. Que lo intenta hacer a cámara rápida. Pero nunca. Ah, martillazos. No me va a complicar la existencia. Vale, no puedo pegarles martillazos. Luigi, sáltale. Como idea está bien. Pero en la práctica tampoco es que haya hecho gran cosa. No, no, no. ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? Luigi. Luigi, bajo tierra. Rápido. Aprovechados para curaros. Anda. Nada más que puedo usar ya ultra champiñones. No, soy un barril. Mierda, me han roto el barril. Guau, guau, guau. Espérate. Me ha robado un cubo. Están prohibidas las manos. Tranquilo, no te pienso meter mano. Te voy a hacer, sin embargo, un topo Luigi a un hermano champiñón chompiestos, quiero decir. Aunque el otro me parece que sí que va a dar tiempo a atacar. Yo voy a saltar al azar. Y ya está. No ha funcionado, pero lo he intentado. Podemos hacer un ataque rayo, en serio. No podemos hacer ningún ataque de ningún tipo. No voy a dejar por Mario. No, mira, no he ido por Mario. Qué gentil. Igualmente con no me fío. A ver, estamos perfectos y me gustaría que siguiera así. Me ha devuelto la mano, mira. Dejarme vivir. Todos los fantasmas que había me los he comido. Como pronto. Estoy ciego. No vayas a por el fantasma, ahorita es una mierda. No vayas a por el fantasma, ahorita es una mierda. Tengo que volver a salir y volver a entrar. Con un poco de suerte no respawnarán los enemigos. Vale. Pero ya vamos a hacer lo que habíamos venido a hacer. Vale, a ver. Uff. Esto no tiene buena pinta por ninguno de los dos lados. Habrá que prenderle fuego a eso. Seguro que hay alguno bueno y otro malo. A ver cómo suelen funcionar estas cosas. Ah. Necesito un barril. ¿Podremos utilizar el barril de la sala anterior? Vale, sí, tiene pinta. Bien. Progreso. Totalmente había borrado de mi mente cómo funcionaba el castillo este. No lo recordaba tan cansino. Tanto minijuego. Sabía que iba a haber minijuego de estos. De las cosas que seguía haciendo durante el juego, pero es exagerado. Oh. No se fían de que me haya aprendido ninguna de las mecánicas del juego, de verdad. Pégate ahí lo máximo. Y hagamos una terapia de electroshock. He demasiado ansia. Va justo. En serio. ¿Esta sala para qué sirve? Tengo los martillos. No había forma de llegar aquí sin tener los martillos. Ahora cambian el orden y tendremos que hacer lo mismo pero al revés. Vamos, digo yo. Ahora, no sé si podré llegar de una. No, voy a comprobarlo. No hay ninguna peleización más que el tiempo que voy a perder aquí constantemente. No, voy a llegar. Tengo que ir primero al de abajo. Uf, vale. Eventualmente. Dame algo. Algo bueno. Mario, ¿qué haces? No te subas la chepa. Aquí hay un botón. Algo me dice que debería pulsarlo, pero mejor todavía no. Ah, el anterior era Roy. Que me lo ponen aquí en el punto de guardado. ¿Esta cuál es? La sala de Wendy. Mía, ya lleva siendo hora de Wendy. Va a ver que volver para atrás. Mira, Wendy siempre tiene la mecánica de salir en distintas tuberías, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. Tu casa. Tenemos que hacer aquí el guacamole. Venga, ya no puedo llegar tan rápido. Vamos a que quede que haga el poder de la mano este. A ver. Viene demasiado rápido. ¿Puedo separar a los dos hermanos de alguna manera? Pregunta. Ah, para eso está esto. La única... El único motivo que hay es para poder separar a los dos. Cada uno por su cuenta. Vale. Ya lo tengo. Ya he descubierto el misterio. Mierda. A ver, métete aquí. Y tú con el A también. Ah, y aquí ya nada más que se ha enfadado. Qué útil ha sido todo esto. Ya digo. Podríamos haber luchado sin más. Sí, tengo que derrotarla en X turnos. No te preocupes. Yo me encargo. Esto no tiene buena pinta. Madre mía, ha sido totalmente de casualidad. No vamos a cuestionar los designios del juego. Vale. Ahora sí. ¿Por qué cojones hemos hecho ese ataque así? Luigi. Un fruto. Vamos a ver si aguantamos. Si nos vuelve a tirar el mismo ataque. No me importa el contador. No me importa que no me haga ataques distintos. Tarda mucho en el cargar la bola de fuego. Pero bueno. Ha perdido el turno prácticamente. Ese ataque es una castaña. Así podemos hacer una bola de Kenky bien hecha por una vez. Que si la hacemos bien quita una barbaridad. Pero estoy cayendo de la mitad. Bien. 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 Estupendo. Estupendo. Luigi. Todo depende de ti. Vamos a hacer el ataque que nunca jamás nos sale. ¡Le he dado la A! Que sí. 25 turnos. Míralo. Otra vez los aros de la muerte. No ha tardado menos en hacerlo esta vez. Pensaba que le había cogido el punto totalmente. Pero no. Si hacemos la bola de Kenky bien está muerta. ¡Qué pollas pasa! Se nos va a resistir la puñetera Wendy. Eso es malo. Eso es muy malo. No tenemos ningún ataque que ataque a todos, ¿verdad? No. Este atacaba a todos. Voy a probar. Le he dado al botón, tío. Ese no era. Eso es... Vale, bien. Misterio resuelto. Pero... Luigi sí que tiene ataque ciclón. Pero... No quita mucho. Pero con un poco de suerte nos... Descubriremos cuál es el de arriba. El de arriba que no lo hemos dado todavía. Es el de abajo. Míralo. Vale. Se me están gastando dos turnos con la tontería. Oh, mierda. Qué bien salto. ¡Cojonudo! Si hubiera hecho... Solamente con hacer un ataque bien de la bola de los cojones... Había muerto hace un rato. Pero hace un rato, además. ¡Hala! Segundo intento. Otra puñetera vez. Mega punto. Vamos a ver. Sí. Hay que derrotar en ocho turnos o si no, se acaba el mundo. Vale. Ya le he pillado el ritmo. Pero si lo importante es... ¿Queréis hacer bien un ataque? Cabronazos. ¿Que me lleváis por el camino de la amargura? Bien. Mientras no le prenda fuego a Luigi la cosa va bien. Que es cuando me fastidia y que es que no le quito nada. Prácticamente haber hecho el ataque para nada. ¿Ves? 312. No está más. Luigi, en serio. Te hago una estatua el día que hagamos bien este puto ataque. Una estatua. Se ha muerto. Pero da igual Luigi, o sea. Vergüenza debería darte. Te dan un ataque que es cojonudo que quita una barbaridad y no lo podemos hacer bien. Ni una santa vez. Ataque. Bueno, velocidad. Dije que iba a subir velocidad. Luego siempre se me olvida velocidad. Por Dios. Un 3. Podría ser peor. Que iba a subirle a Luigi. No lo sé. Vida. Necesito que alguien viva. Luigi te ha tocado a ti. Originalmente dijimos que iba a ser el tanque. Así que, por Dios, sélo un poco. ¡Gracias!